¡Gracias! 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 Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba Me pide que fueras, me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de besos, ¿me ayuda? El libro de besos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que fueras, me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las cosas comunes, las vías al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Los días felices que me olvidan de ti amor, te digo mucho que aprender de ti amor, de tu dulzura y fortaleza tu, anhelas entregarte tu, te soñé a conquistarte cada día, tengo mucho que aprender de ti amor, de tu dulzura y fortaleza tu, anhelas entregarte tu, te soñé a conquistarte cada día. Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me adoras tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Tengo mucho que aprender de ti amor, de tu dulzura y fortaleza tu, anhelas entregarte tu, eso fue conquistarte cada día. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, hasta mi aliento ya, te sabía, te sabía ayer, te sabía ayer. Mira mi cuerpo, cómo se tierra, mira mis lágrimas, cómo nos están por mí. ¡Tengo mucho que aprender de mí! Ya todo! Ella, learning al mundo le dicen que este video es juzgado, Venga, 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 venga Sorn Cann Но BolaInventa Venga, venga Venga, venga, venga Inamborcablemente Venga, venga Venga, venga No crezco Sino con el amor una tumba y yo, del nido de un águila tú y yo, es siempre para volar es una pura rosa en tu rodilla me estoy acercándome a ti de trenas y vidas tirado en el suelo un beso que hiciste de mí tú y yo, la flor y la fábula tú y yo, el nido de un águila tú y yo, la flor y la fábula tú y yo, el nido de un águila na, 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 na tú solamente el amor, solo tú, solo na, 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 na tú solamente el amor, solo tú, solo na, 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 na tú solamente el amor, solo tú, solo Tú solamente el amor, solo tú, solo. Tú solamente el amor, solo, solo, solo. Tú solamente el amor, solo. Sin tu cuento, sin tu risa, si ese tiempo pudiese mover. Si tu duelo, sin tu risa, los pudiera tener otra vez. Pero todo se termina, estés el cuento de niños que seré. Y más no hay nada, no sé lo que pasará. Porque mañana yo te necesitaré. Porque mañana es mi culpa, José. Y más no hay nada, no sé lo que pasará. Y más no hay nada, no sé lo que pasará. Gracias.